Entonces, en este contexto, hemos podido ver que es muy importante, digamos, tener una rapidez de reacción, ¿ya? También, intrínsecamente, hay muchas cosas que uno las puede entender solamente cuando está en el terreno, sentido común, la experiencia. ¿Ya? Pero, a esto se añade, ¿ok? También, analizar las cosas de manera rigurosa y cuantitativa. Y es en esta parte, digamos, que nos vamos a concentrar, ¿ok? Este tiempo. Esta parte intuitiva sobre el terreno, como les he dicho, el libro que les he indicado, un poco... Justamente va a ayudar a esa parte de desarrollo de sentido común en el contexto, problemáticas, del contexto de historias que cuenta el escritor, que le ha pasado y cómo las ha resuelto. ¿Ya? Y conmigo vamos a hacer, de manera sincrona, esta parte rigurosa, matemática, cuantitativa. Entonces, se necesita... Entonces, se necesita... En esta parte cuantitativa... Vamos a desarrollar, vamos a desarrollar, vamos a desarrollar modelos matemáticos, ¿ya? Y para eso, vamos a recordar ciertos conceptos de probabilidad. Tanto... En dominio discreto como continuo. ¿Ok? Y luego, para analizar estos modelos matemáticos, vamos a recordar, o ver, para los que no han visto antes, lo que serían procesos estocásticos, ¿ya? Procesos de Markov también. Quería decir algo acá, me estoy olvidando que era acá... Tac, 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 tac... ¿Por qué esto es medio complicado? Lo que vendría a ser, digamos, literatura, bibliografía, de este modelamiento, digamos, de Manufacturing Systems, no está sumamente desarrollado. Hay como textos por aquí, textos por allá, pero no hay algo bien sólido, ¿ya? También lo que serían la terminología, anotación que se utiliza, no está estandarizado. Algunas empresas llaman algunas cosas de alguna manera, otras llaman de otra manera. Y generalmente, se separaba las cosas, se separaba el diseño del producto, el diseño del sistema y el proceso que se tiene que hacer para una línea de producción. Y es recientemente, digamos, que se ve que es algo que se tiene que hacer de manera simultánea e iterativa, no de manera secuencial. No primero esto, luego esto y luego esto, sino al mismo tiempo, de manera paralela y luego iterar, ver los resultados, iterar, ver los resultados, iterar. Tenemos acá lo que vendría a ser la... Cadena de producción, digamos, desde el principio, ¿ya? No solo cadena de producción, sino desde lo que sería el diseño. Este diagrama muestra relación entre sistemas de manufactura y otros aspectos, ¿ya? Donde llevamos desde el diseño, digamos, de un producto, ¿ok? Luego hacemos un diseño del proceso en el cual va a ser fabricado, ¿ya? Y luego hacemos un diseño de la arquitectura, sistema de arquitectura. Escogemos qué máquinas vamos a utilizar. Vemos si vamos a añadir qué buffers, ¿ok? Una vez que todo está esto, va a haber una Operating Policy, una Policía de Operación, reglas que se va a seguir. ¿Qué es lo que se va a... ¿Cómo se va a reaccionar delante de eventos random? ¿Qué es lo que se va a hacer cuando haya máquinas que dejan de funcionar? ¿Ya? Todo eso es de Operating Policy, ¿ok? Se intenta luego, de esta manera, intentamos predecir la performance de todo lo que hemos diseñado. ¿Cómo a través de simulaciones? ¿Ya? Una vez que se simula esto, se ve, digamos, cuánto se está gastando, cuál es la performance. ¿Es suficiente? ¿Cumple los targets? No. ¿Qué es lo que se hace? Iteración. Y todo de nuevo. ¿Cumple el target? No. Iteración. 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 Hasta que llegamos por simulación, por predicción, a algo muy cercano, algo cercano a lo que queremos. Y en ese momento implementamos esta línea. ¿Ya? Y esto es una estructura global, ¿ya? Así, hemos hecho un case para una industria internacional. Personal, HP, cantidades en serie, en masa, ¿ok? Pero en industrias más pequeñas y limitadas, como decía en nuestro contexto, se puede implementar esto. ¿Ok? Con la misma estructura. Darle esa esquemática, ese esquemática riguroso y que no todo sea intuición. El lado intuitivo está presente, tiene que estar presente. El lado de experiencia, el sentado sentido común está. Pero a eso se le complementa con este análisis ya cuantitativo, riguroso, y se puede llegar potencialmente a resultados bastante interesantes. ¿Qué más quería decir acá? Tac, 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 tac. Ah. Ya. Generalmente, ¿qué es lo que los problemas, digamos, que uno va enfrentando? Todo esto es un sistema complejo, ¿ya? Que se añaden las máquinas que se arruinan, algún obrero que no viene, así, hay muchos factores. Es un complejo, sistema complejo. Entonces, para poder manejar esto, generalmente nosotros ponemos ciertas reglas. ¿Ok? Y resulta que cuando, que no solamente es colocar reglas de funcionamiento. Si nosotros entendemos bien el sistema, colocamos las buenas reglas, vamos a obtener resultados predecidos, resultados esperados. El hecho de poner solo reglas, ok, solo de manera intuitiva a veces, sin entender en partes clave de la situación, pues nos va a llevar a comportamientos inesperados y a malos resultados. Cuando no, justamente cuando no entendemos bien el sistema. Ok, las soluciones, pues ponemos esta regla, luego esta regla, luego esta regla, luego esta regla, nos saturamos de reglas queriendo solucionar. Ok, y es un poco lo contrario, cuando se entiende bien el sistema, pues se ponen las reglas, las buenas reglas puntuales y al final no era necesario tantas reglas, sino entender bien qué es lo que está pasando. Un ejemplo, tenemos una, una fábrica, ya, esta fábrica que tiene especial, pues tiene más que, más de un cliente. La regla, sin mucho pensar, digamos, improvisando, una regla sería, pues, estamos con retrasos, ok, entonces poner prioridad o hacer la entrega del, del trabajo más viejo, del que ha llegado antes. Ok, y qué es lo que obtenemos, pues obtenemos que todo el tiempo estamos con retrasos, no, uno dice, me han hecho un encargo hace dos meses y estoy con retraso, cuál voy a tomar en cuenta, el de hace dos meses o el que me han hecho recién hace un mes, no, pues el que me han hecho encargo antes, el que le debo el deadline más rápido, no. Si simplemente aplico eso y no me fijo otros aspectos, al final puede darse el caso que simplemente tengo todo el tiempo retraso, todo el tiempo retraso. Estamos entendiendo mal lo que está pasando. Otro podría ser, pues, voy a dar prioridad a mis grandes clientes. Ya sea que mi cliente de mayor, el que me hace mayores pedidos, por más de que él haya sido el que recién me ha hecho el pedido, pues él voy a tener prioridad. Suena algo lógico, suena algo, algo lógico, algo correcto, ya. Y en un contexto, pues puede darse el caso que seguimos con retrasos, a pesar de que estoy dándole prioridad al que me hace mayores pedidos, a este le doy retrasado. Y aparte, a los que, a mis clientes de menor, mis clientes de menor número, pues los pierdo, porque estos clientes van y se buscan otros lugares donde hacer cosas, porque no les hemos dado bola acá. Entonces, aplicamos una regla que parece coherente y al final tenemos resultados malos. No en todos los contextos, les estoy hablando de un posible contexto, ¿no? En otros contextos puede ser que esto sea suficiente, digamos. Ya sea entendiendo bien, o ya sea que por, por chiripa hemos implementado lo sencillo, lo sencillo a decir más que suficiente, sin entender bien qué es lo que pasa. Ah, tac, 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 tac. Entonces. En este contexto, ¿por qué esto fallaba? Ya. Y qué es lo que no entendía, no se entendía en este, en este ejemplo. Es que si teníamos una, una producción con diferentes clientes. Es porque se producía diferentes, eh, productos. Y el hecho de tener diferentes productos. O variantes. Implica. Que tengo que tener un setup. Para una variante 1. Tengo que tener un setup para otra variante, ¿no? Si tengamos, si pongamos que estamos fabricando envases de aluminio. Para, para, eh, no sé, para, eh, para vender a todos que son las farmacéuticas, Inti, Bagó, lo que sea. ¿No? Entonces todo lo que sea aluminio y otros envases. Entonces tengo ciertas variantes, ciertos tamaños de frascos. Otro frasco un poco con una diferente, diferente forma, más grande. Y otro, y otra variante. ¿No? Y solamente hemos hecho esto. Lo obvio. Hemos analizado el problema en detalle. Y el problema había sido que para cambiar mi setup de esto a esto, porque no tengo un montón de máquinas, sino yo modifico mi setup, mis máquinas. Me toma un cierto tiempo. Y este tiempo es el que me producía todos estos retrasos. ¿Ya? Entonces no entendía, no se entendía bien el problema, se atacaba por otro lado y no se resolvía. Entonces, entendiendo bien el problema, pues decimos, es este el problema. Pues acá es donde tengo que disminuir, acá es donde tengo que encontrar una solución. Y ahí recién es donde tengo resultados óptimos. Entonces, si tenemos varios, digamos, variantes, setups que tenemos que hacer. No solamente tenemos un único producto, tenemos una familia de productos, digamos, para una misma línea de producción. Que no tiene que ser necesariamente automatizada, puede ser también manual o semi-manual. Estamos viendo la estructura. Y como tenemos una familia amplia en este contexto, pues estos cambios ocurren seguido. ¿No? Y esto es un desperdicio luego en la capacidad de producción. Y como no los tomamos en cuenta, pues la performancia es, es bastante mala al final. Ah, tac, 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 tac. También acá es importante entender la capacidad, digamos, que había de la, de la fábrica. No solamente recibir pedidos por recibir, sino estar conscientes de cuánta masa puedo producir acá. Haciendo los cambios en los tiempos que toma, tener ciertos números, pues hasta acá voy a recibir pedidos. Y no, simplemente recibir por recibir y luego pierdo mercado porque no, no estoy siendo conciso con los deadlines que, que uno se compromete. Ok. Algunas definiciones. ¿Qué es Manufacturing? Pues es todo lo que es cuando transformamos un material, ya. En algo que tiene un uso, ok. Y aparte es portable. ¿Qué es Manufacturing System? Es toda la, todo el set, toda la cadena de producción, máquinas, inventario, transportes, recursos humanos. Todo eso que permite hacer esta transformación, todo este Manufacturing. ¿Ya? En otras palabras, que sería, pues, una fábrica o un sistema de producción. ¿Ya? En palabras simples. Dentro de una misma fábrica, pues, tenemos a veces subsistemas, subbloques. ¿Ya? Algo que me hace un, una parte, digamos, de mi transformación, un subesamblaje. O sea, esas partes le llamamos generalmente Work Centers, Work Stations. Ah, tac, 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 tac. Tenemos esto, luego. Entonces, es necesario, digamos, tener las herramientas, ok. Unas máquinas, eh, eh, performantes, suficientes y demás. Ya un buen diseño de la cadena de producción. Pero, todo esto no funciona si es que no tenemos, eh, gente que entienda esto. Si solamente tenemos gente que se lleva por su intuición. Y nada más, ok. Eh, puede tal vez dar ciertos resultados. Pero si es que le metemos este, un nuevo nivel, digamos, de contexto cuantitativo. Eh, se tiene un mejor control y mejor rendimiento. También, eh, diferenciar lo que sería Design Quality, Manufacturing Quality, ¿Ya? La, eh, ¿Qué sería la calidad en el diseño? Es tener, eh, todo en punta, pero en la parte de lo que quiere el cliente. ¿Ya? Entonces, el cliente compra un producto, ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Por ejemplo, si nos vamos a lo que sería Smartphones. Eh, toda la parte de diseño, interacción, user friendly. Toda esa parte es, se encarga en la parte de Design Quality, ¿Ya? Y Manufacturing Quality es para evitar todo lo que no quisiera el cliente. ¿Qué es lo que no quiere el cliente en un teléfono, por ejemplo? Que no, que no se cuelgue, que no, que no explote su batería. Que no, que sirva más de un año, digamos, ¿Ya? Entonces, ahí es donde hacemos análisis de calidad, pero a nivel de la manufactura. Para evitar justamente esos puntos negativos e indeseables. Entonces, calidad, eh, cantidad es cuánto queremos producir, ¿Ya? En un tiempo específico. Y calidad, cuánto, cuán bien está eso producido. Y siempre se va a buscar el mejor compromiso entre ellos dos, ¿No? En función del contexto, si es que queremos más cantidad que calidad o más calidad que cantidad. En función de si son tal vez series pequeñas o series grandes. ¿Ya? Y algo que interviene bastante, todo lo que es variabilidad. Eh, afecta bastante a estos factores. Ya es como el punto más negativo. Entonces, saber manejar esta variabilidad. Saber tener un, un, un plan cuantitativo de que, de cómo va a actuar cuando, eh, deja de funcionar. Eh, una máquina, cuando el obrero no es tan performante y demás. Tener eso claro, esa variabilidad. Y con esa variabilidad trabajar y, y, y implementar la cadena. Ese ahí es el, el paso complicado. Ah, tac, 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 tac. Entonces, todo lo que, cuando hablamos de calidad, ya, siempre está relacionado a poder cumplir tolerancias que nos damos. Ya, todo lo que es calidad, es, siempre vamos a dar tolerancias de, de dimensiones o, o de reacción, digamos, estamos en un contexto de sensores y demás. Y que cada vez que hablamos de cantidad, pues es, tiene que ver mucho el tiempo, ¿no? Tenemos que producir tantos en un cierto tiempo. Eh, hay dos tipos de, de comandas, ¿no? Uno sería lo que sería make to stock, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que viene el cliente y lo que quiere comprar está disponible, ¿ya? Los ítems están disponibles cuando el cliente viene a comprar. ¿En qué contexto, pues, se utiliza eso? Pues cuando tenemos productos de, eh, volúmenes grandes. Y en los cuales la materia prima es relativamente barata. Estamos limitados en el hecho de la variedad, digamos. Acá estamos hablando más de muchos productos, pero de unas cuantas variantes. Y el otro, y otra manera de, eh, de comandas sería el make to order. En el cual se produce, se fabrica algo a medida. Se fabrica algo cuando el cliente viene y lo pide. Recién lo ponemos a fabricar. Generalmente, como esa medida, como son pocas, eh, series. Son, generalmente se utiliza para productos más caros, ¿ya? Tanto en materia prima y también tal vez como, como materia final. Productos customizados, eh, customizados y bajos volúmenes. Ah, tac, 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 tac. Esto sería más o menos como hacerse hacer un traje a medida, digamos, ¿no? Y esto de acá es como, vas al supermercado y compras lo que hay. Ya está listo para que lo compres. O te vas a una, eh, una tienda de ropa por mayor y compras lo que ya está. Y esto es, voy y quiero y pido algo, un traje a medida. Y esa sería la analogía. ¿Cuáles son los pormenores de cada uno? Eh, en este de acá, pues, está involucrado a tener almacenamientos grandes. ¿Ok? Y se corre el riesgo justamente de tener stockouts, ¿no? O sea, hay que cuidar eso. O tenemos inventarios pequeños, ¿ya? Para poder reducir costos. Todo lo que es inventario es costo. Acá, lo que tendríamos sería, nos ponemos en un plan de no producir mucho para reducir costos, ¿ya? O, pues, ofrecemos un portafolio bastante extenso de cosas que podemos hacer de manera customizada. Y esto, de manera que nos dan una, en lo que sea la entrega, tendríamos todo, lo podemos llegar a hacer a tiempo y de manera confiable. Ok, entonces, hay esos, esos modos, ¿no? O trabajamos de esta manera, bajo ese compromiso, o de esta manera, bajo ese compromiso, o de esta, con este compromiso, versus esta, con este otro compromiso. Ah, tac, 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 tac. Ah, tac, 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 tac. Ok. Eh, ¿qué hora es? Acá, tal vez, vamos a hacer una lectura. Esto de acá. Sí. Ok. Eh, les voy a dar un paper. Para que hagan una lectura. Y hagan un comentario. Es un paper justamente del. El caso de HP. Eh, por favor, vayan al link que les voy a dar. Y creen una cuenta, sí. Denme un minuto. El caso de HP. Tenme un comentario. Y, de hecho, me vamos a hacer una lectura. En el caso de HP. Pero, si se refiere una lectura, sí. Y, de hecho, me va a hacer una lectura. Y, de hecho, me va a dar un reporte en el caso de HP. Te voy a dar un reporte en el caso. Gracias. 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 de Ierling. Gracias. Gracias. Gracias.